Es así, Paula. Bueno, Rosa nos contaba que ya comenzó la desconcentración de esta importante movilización que se llevó adelante en Río Cuarto, pero tempranito en la Universidad Nacional se estuvieron preparando para marchar hacia allá y las cámaras de Unirío estuvieron ahí. Estuvieron presentes. Tenemos la palabra de Daniel Garis, secretario adjunto de ATUR de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto. Lo escuchamos. Estamos listos y después de defender la universidad pública y defender de este gobierno que realmente está haciendo recortes. Y yo creo que esto es un principio para la privatización de las universidades. Creo que estamos defendiéndola porque es el comienzo de una etapa en que vamos a tener que luchar mucho para defender la universidad pública. Y atrás de esto, no solamente la educación pública, son los puestos de trabajo nuestros y la comunidad de Río Cuarto se resiente gravemente con esta causa. ¿Se repite la historia en la Argentina? Da la impresión que sí. Lamentablemente es muy triste, pero parece que sí. Parece que los gobiernos de turno se repiten las recetas y van, en este caso están yendo por los puestos de trabajo, por los trabajadores y por todo lo que es público. En las últimas horas se ha conocido que quieren revisar los convenios colectivos de trabajo. Sí, otra triste noticia más. Realmente es muy triste todo lo que está pasando. Estamos cayendo de vuelta en los años 90, en el cual todo recaía sobre los trabajadores. También se habla de la reforma del impuesto a las ganancias, en el cual piensan meter un 15% cuando la inflación ha superado el 30%, con lo cual es otra burla más. Entendemos que este gobierno realmente los trabajadores no nos quieren. Y es importante señalar que en esta movilización estuvieron presentes todas las autoridades universitarias. No estuvo el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en este momento está participando en Buenos Aires en una reunión del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, en donde se están haciendo las gestiones necesarias respecto de justamente el presupuesto universitario para el 2017. Un rol más que activo, el que está llevando adelante específicamente el rector de la universidad, pero todas las autoridades en reclamo que están levantando, esta voz de reclamo que están levantando todas las universidades nacionales de la Argentina. Estuvieron presentes varios gremios. Estuvo la Asociación Gremial Docente, como lo decíamos, a TURC. Estuvieron también miembros de AIDU, este gremio que nuclea a los docentes de la provincia de Córdoba. Estuvieron acompañándonos en este reclamo también. Tenemos también la palabra de Eduardo Tello, Secretario General de A TURC. Lo escuchamos. Hace poco tiempo, no más, recordábamos que en la universidad aquella reacción de la comunidad universitaria contra el recorte del 13% del presupuesto hecho por el gobierno de la Alianza. O sea, digo, la lucha por nuestros derechos, la lucha por la educación pública, por la defensa de la institución universitaria, está ya grabada en nuestro gene, así que es un día más de lucha. No más allá de que uno no puede dejar de desconocer lo que significa económicamente el presupuesto universitario para Río Cuarto y la zona, digo, hay que remarcar fuertemente en la sociedad el rol social que tiene una universidad en cuanto a la creación de conocimiento, a la transferencia de conocimiento formando profesionales y el rol fundamental que tiene el desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo de un país o por lo menos de aquel país que muchos de los argentinos queremos. Es decir, esto es fundamental y hoy más que nunca digo alertar sobre esta campaña, esta ofensiva que hay sobre la educación pública y que ha tenido como frutilla del postre estas declaraciones del fiscal federal Marijuán, donde pretende instalar en la mente de la sociedad de que las universidades son un bolsón de corrupción. Esto es muy parecido a aquella triste frase de Cavallo, donde mandaban los científicos a lavar los platos. Hoy pareciera que nos están diciendo que todos los universitarios son corruptos y esto de ninguna manera es así. Es un momento difícil, es un diciembre complicado, en el caso particular de los no docentes está abierta la paritaria, pero no hay señales del gobierno de recomponer salarios en términos sociales. Está el reclamo de las entidades de la economía informal y me parece que el gobierno está flojo de reflejos. Digo, uno espera y ansía tener un fin de año en paz, donde todos podamos disfrutar del merecido descanso, pero en esto va a tener mucho que ver también las acciones que hay del gobierno nacional para contener este descontento social que día a día va creciendo. Ha sido unánime el repudio a esta acusación que se ha hecho a las universidades por malversación de fondos, así como lo detallaba Eduardo Tello. ¡Suscríbete al canal!